Son todos. Les comento que ya tengo la opción de Meta AI o la inteligencia artificial de Meta en mi WhatsApp. A ver qué dice. Obteno respuestas a cualquier pregunta. Exprésate. Genera imágenes únicas para compartir con quien quieras. Los mensajes personales siguen siendo privados. Meta. Puedo usar tus mensajes con la IA para mejorar la calidad de la IA. Sin embargo, nunca se envían Meta mensajes. Le vamos a dar clic a continuar. Y aquí está. Le pregunto a Meta. Hola. ¿Qué sabes hacer? A ver. Y ahí me va respondiendo. No es con Llama 3.2. Hola. Soy la inteligencia artificial diseñada para ayudarte a diversas tareas. Puedo realizar las siguientes acciones. Contestar preguntas. Generar texto. Traducir idiomas. Uta. Puedes hacer hartas cosas. Fíjense. Tareas temáticas básicas. En qué puedo ayudarte el día de hoy. A ver. Vamos a. Bueno. Bueno. ¿Cómo les aparece? Fíjense. Está aquí. Circulito. Fíjense. El circulito me ha aparecido a este que le estoy. No se puede mover. Pero ese circulito es el que le hacen clic y les lleva ahí a conversar con Meta. Hoy les aparece como si fuera un usuario más, ¿no? Entonces, a ver. Dibuja un tigre bolivarista. Bueno, un tigre. Bueno, no he entendido el contexto, pero bueno. Voy a probarlo y a ver qué les parece. Pero bueno, ya tengo Meta ahí. Seguramente a ustedes ya les va a aparecer en los siguientes días. Gracias. Gracias.